Muchas gracias. Y ahora vamos a probar, a improvisar una cosa. Me faltan cantantes, que vengan cantantes. Tengo músicos. Puede venir también un pianista. Bueno, les he engañado porque ellos no lo sabían, pero es para que veáis que la calidad que tienen estos músicos, que aún engañaos con una canción que no conocen, me van a acompañar. Vosotros también podéis hacerlo. La canción se llama Llega la Navidad. En Santa Coloma se oyó gritar Llega la Navidad Toda la paga voy a gastar Llega la Navidad Llega, llega, llega la Navidad Vamos a celebrarlo Llega la Navidad Con la familia tendrás que estar Llega la Navidad Llega la Navidad Que olvídate de ir al bar Llega la Navidad Llega, llega, llega la Navidad Vamos a celebrarlo Llega la Navidad Llega la Navidad Vamos a celebrarlo Llega la Navidad Si tu cuñado Si tu cuñado te cae mal Llega la Navidad Llega la Navidad Llega la Navidad Vamos a celebrarlo, llega la Navidad Cada resaca que hoy tendrás Llega la Navidad, el año nuevo celebrarás Llega la Navidad, llega, llega, llega la Navidad Vamos a celebrarlo, llega la Navidad Santa Coloma es un clamor, llega la Navidad Con música aula será mejor, llega la Navidad Llega, llega, llega la Navidad Vamos a celebrarlo, llega la Navidad Llega, llega, llega la Navidad Vamos a celebrarlo, llega la Navidad Muchísimas gracias